La misa es una fiesta muy alegre, la misa es una fiesta con Jesús. La misa es una fiesta que nos une, la misa es una fiesta con Jesús. Cada domingo celebramos que nuestro amigo nos salvó, que por amarnos dio su vida y resucitó. Con su palabra nos enseña, nos alimenta... ...y también por la salud de la familia Infante Cuadros. En la primera lectura vamos a escuchar cómo Pablo relata la experiencia de Jesús... ...bajo la autoridad de los judíos y de Pilatos, qué es lo que pasó con él. Y también cómo sus discípulos se convierten en testigos. Vamos a pedir perdón cuando no nos abrimos a esta vida nueva de Jesús... ...y dejamos de ser sus testigos. Pedimos perdón. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, oremos. Oh Dios, autor de nuestra libertad y salvación, escucha las súplicas de quienes te invocamos. Y pues nos has salvado con la sangre derramada de tu Hijo, haz que vivamos siempre por ti... ...y en ti gocemos al encontrar la felicidad eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios, vive reina contigo, la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, habiendo llegado Pablo a Antioquía, decía en la sinagoga, hermanos, hijos y descendientes de Abraham, y también ustedes que temen a Dios. A nosotros nos dirigió Dios este mensaje de salvación. Bien es cierto que los habitantes de Jerusalén y sus jefes lo desconocieron como también desoyeron los llamados de los profetas que se leen cada sábado. Condenaron a Jesús, y con eso cumplieron las profecías. Aunque no encontraron en él ningún motivo para condenarlo a muerte, pidieron a Pilato que lo hiciera morir. Y cuando cumplieron todo lo que sobre él estaba escrito, lo bajaron de la cruz y lo pusieron en el sepulcro. Pero Dios lo resucitó de entre los muertos. Durante muchos días se apareció a los que habían subido con él desde Galilea a Jerusalén, los que ahora son sus testigos ante el pueblo. Y nosotros les venimos a anunciar lo mismo que Dios prometió a nuestros padres. Dios lo ha cumplido con sus hijos, es decir, con nosotros. Al resucitar a Jesús, tal como está escrito en el Salmo II. Tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Palabra del Señor. Te la damos, Señor. Salmo. Tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Yo mismo he establecido a mi rey, en Sion, mi monte santo. Voy a proclamar el decreto del Señor. Él me ha dicho, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Pídemelo. Te daré en herencia las naciones, en posesión, los confines de la tierra. Los gobernarás con cetro de hierro. Los quebrarás como jarro de losa. Tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Y ahora, reyes, sean sensatos. Escarmienten los que rigen la tierra. Sirvan al Señor con temor. Ríndanle homenaje temblando. Tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Yo soy el camino, y la verdad, y la vida, dice el Señor. Nadie va al Padre, sino por mí. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria al Señor. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos, No se angustien. Crean en Dios, y crean también en mí. En la casa de mi Padre hay lugar para todos. Si no fuera así, ¿les habría dicho que voy a preparar el sitio? Cuando vaya y les prepare el sitio, volveré y los llevaré conmigo, para que donde estoy yo, estén también ustedes. Y a donde yo voy, ya saben el camino. Tomás le dice, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo podemos saber el camino? Jesús le responde, Yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Nadie va al Padre, sino por mí. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hemos escuchado en la primera lectura, Pablo está compartiendo ¿Cómo los discípulos se convierten en testigos? En miedo de las dificultades, de la persecución, en lugar de encerrarse en su dolor, o en su desgracia, ¿por qué nos pasa esto a nosotros? Todo lo contrario. Salen a anunciar al Señor. La pregunta es, ¿Creo yo en la resurrección, que es lo central de la experiencia cristiana? Y Pablo está compartiendo eso, que el Padre los resucitó. Esta primera pregunta, podemos reflexionar unos breves momentos. ¿Creo yo que Jesús está vivo? Frente a nuestras dudas e interrogantes, podemos continuar durante el día con esta pregunta. Pero el testimonio de estos hombres nos muestra esta realidad, que Jesús resucitó. Su atrevimiento, su coraje, su audacia, su alegría. Y por eso es que van de un lugar a otro, compartiendo esta vida. Y es la buena noticia de la que Pablo está hablando. Lo que estamos viviendo, este aislamiento social, la pandemia, tenemos mártires, tenemos médicos que mueren, técnicas, técnicos, enfermeros, enfermeras, bomberos, policías, militares, miembros del serenazgo, trabajadores de la limpieza pública, empleados, choferes. Es gente que no se ha encerrado, que nos anuncia en la vida. Nos toca a nosotros hacer lo propio. Abrámonos a esta gracia, a este Jesús que está vivo, que comparte con nosotros esta vida nueva, esta esperanza, ser capaces, así como Él nos cambia a nosotros, participar en la transformación de nuestro mundo, participar en la construcción del reino de Dios. presentamos al Señor nuestras peticiones. Madre nuestra, así como acompañaste tú a la primera comunidad, aun cuando habían abandonado a tu hijo, salvo Juan, así también acompáñanos a nosotros en estos días, en estas semanas, en estos meses, para que en medio del dolor, la dificultad, así como estas personas que han dado su vida y la siguen dando, muchos más, nosotros también seamos capaces de ser testigos de la vida, de la esperanza. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por nuestros familiares y amigos que están padeciendo, el COVID-19, para que las autoridades y toda la sociedad respondamos con transparencia, con entrega, con dedicación. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Para que en los próximos días, en la fase 1, seamos capaces de cuidarnos y cuidar a los demás. para que esta epidemia, esta pandemia, cese en nuestro país. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Cada uno, cada una puede presentar lo que trae en su corazón al Señor. roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. En tus manos ponemos, Padre, estas intenciones, confiados en la mediación de nuestra Madre y en el nombre de Cristo, nuestro Señor. Amén. Bendito sea el Señor, Dios del Universo, por este pan, fruto de la tierra y de nuestro trabajo, que hemos recibido tu generatividad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señora. Bendito seas por siempre, 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 Bendito sea el Señor, Dios del Universo, por este vino, fruto de la vida y de nuestro trabajo. Que hemos recibido tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito sea el Señor por siempre. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. Acoge, Señor, con bondad las ofrendas de tu familia, para que bajo tu protección no pierda los dones ya recibidos y alcance los eternos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Con su espíritu. Levantemos nuestros corazones. Levantemos nuestros corazones. Levantemos nuestros corazones. Levantemos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario, es nuestro deber y salvación. Glorificarte siempre, Señor. Glorificarte siempre, Señor. Los arcángeles. Los arcángeles cantan el himno de tu gloria, diciendo sin cesar. Santo, Santo. Santo, Santo. Santo es el Señor, Dios del Universo. Llenos están de cielo. ¡Hosan en el cielo! Bendito el que viene en nombre del Señor. ¡Hosan en el cielo! Santo eres en verdad, Señor. Fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus amigos, diciendo, «Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes». De mismo modo, Cavadracena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, «Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía». Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuanto participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con nuestro Papa Francisco, con nuestro Obispo Carlos y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros familiares y amigos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así como María, la Virgen Madre de Dios, su esposo, San José, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Hacemos nuestra parada de Jesús pidiendo esta gracia de vivirlo a Él y ser instrumentos de vida, de esperanza en la construcción del reino. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbanos del mal. Líbanos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor, poder y la gloria. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté con todos ustedes. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo dichosos los llamados a la cena del Señor Señor, los sentidos de que viendes en mi casa una palabra tuya bastará para sanar mi vida está en tus manos 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 Y todo lo que venga Está en tu plan, Señor Quiero ser solo una ofrenda Agradable a tu presencia Mi amado Señor Y todo lo que venga Está en tu plan, Señor Quiero ser solo una ofrenda Agradable a tu presencia Mi amado Señor Mi vida está en tus manos 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 Y todo lo que venga Está en tu plan, Señor Quiero ser solo una ofrenda Agradable a tu presencia Mi amado Señor De recibir a Jesús espiritualmente Y todo lo que venga Está en tu plan, Señor Quiero ser solo una ofrenda Agradable a tu presencia Gracias, Señor Mi amado Señor Por recibirte Que seamos tus testigos Oremos Guarda al Señor Con tu amor constante A los que has salvado Para que los reivindos Por la pasión de tu Hijo Se alegren Con su resurrección El que vive y reina Por los siglos de los siglos Amén El Señor Este con todos ustedes Y por su Espíritu La bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre nosotros Y permanezca para siempre Amén Que tengan todos Un lindo día Que la paz del Señor Quede en sus hogares En sus centros de trabajo Donde se encuentran Compartan esta paz Con todos los que encuentren hoy día María Tú Que me llenas de amor Eres la luz Que me lleva El Señor Y en mi canción Te traigo poemas Que me hablan de ti En las mañanas Cuando sale el sol Veo tu rostro cerca del Señor Y en la estampita Que cuelga en el cuadro De mi habitación Dios te salve Dios te salve María María Virgen pura Y bendita María María En tus manos Ponemos Nuestra fe Y esperanza Madrecita querida Madrecita querida No te apartes de mí Madrecita querida No te apartes de mí